Hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de seno. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, alrededor de 8600 casos son detectados al año en Colombia. Y la clave para superar esta enfermedad es la detección temprana. Por eso ponernos en modo rosa es darnos la oportunidad de pensar que el cáncer es una enfermedad que no distingue ni sexo, ni raza, ni edad. Entender que a cualquiera le puede pasar nos invita a estar alerta, a dedicar tiempo al autocuidado. Pues precisamente y como parte de esta iniciativa que invita a la detección temprana del cáncer de seno, hoy veremos con otros ojos la historia de una mujer quien como muchas otras valientes luchó contra esta enfermedad. Bienvenidos a Con Otros Ojos. Hoy estamos en el salón del consejo, no para hablar de política. Hoy estamos en modo rosa para hablar del cáncer. Esa enfermedad que nos puede llegar a todas y a todos en cualquier momento de la vida. No hay distinción de sexo, de edad, de estrato. Hoy contaremos una historia que nos invitará a pensar en todo lo que podemos aprender y sobre todo que esta vida es para disfrutar. Bienvenidos a esto que es Con Otros Ojos. Una de cada ocho mujeres padece en algún momento de su vida cáncer de seno. María Camila Mesa hace parte de esa estadística. Con 32 años de una vida laboral familiar y personal, en lo que parecía un perfecto balance, una tarde cualquiera llegó el diagnóstico. Descubrieron cáncer, estoy listo, la operación se me infectó dos veces, estuve hospitalizada, las primeras quimioterapias fueron muy fuertes, muy duras. En una de ellas me dio ataque de pánico. Hace un poco más de un año tuvo su última quimioterapia y aunque la lucha no fue fácil, está segura de que salió de ella transformada. Nosotras las mujeres somos muy apegadas a la parte física. Entonces, me dio miedo de perder mi pelo, me dio miedo de desgastarme físicamente, me dio miedo, inclusive cuando una de las infecciones que me dio, me dio miedo de morirme. Pero enfrentó sus miedos y la larga cabellera que antes lucía, sí se fue, pero dio paso a una belleza que ella misma reconoce como más profunda y ahora su exterior refleja esa paz que ha alcanzado y una actitud de constante gratitud. Yo salgo y respiro, cierro los ojos, siento el sol, el viento, la lluvia, lo que sea, frío, calor. Ay, y es tan rico que está uno aliviado, que nada le duele, que ya no te tienen que hacer quimios, que tienes salud, que estás caminando, que puedes hablar. Ya como que todo empieza como a surgir, que te empieza a crecer el pelo, que ya tienes ánimos, que superaste esto, que no te moriste. Es que la detección temprana del cáncer de mama es la clave para un pronóstico favorable. Por eso María Camila y muchas otras valientes luchadoras contra esta enfermedad nos invitan a estar alertas y en este mes a estar en Modo Rosa. Quisiera como donarles un granito de arena para decirles, ¿sabes qué? Vos sos capaz y yo pude vos también, animate, no decaigas, no es fácil, es fuerte, pero uno es capaz y pégate mucho de Dios, de la oración. O sea, son cosas que te ayudan muchísimo a salir como de todo esto. ¡Gracias!